Amigo, buenos días, un gusto saludarlos, John Mario López, decía un mexicano, hoy día festivo en nuestro país, cómo lo pinto, John Mario López, estamos aquí, vea, ya les muestro qué es esto acá, quería hacer un, vea, qué bonito, quería hacer un video, como los influencers, pues hablamos de todo un poco, pero acuérdense, en cómo lo pinto y más, hoy he tenido la oportunidad de irme de viaje hasta fuera del país, ir aquí al país a repartir mis tarjetas en el proyecto que estoy, en el pendiente, pero no soy capaz de dejar a Lupita con su mamá en su estado, hemos ayudado en los pañales, en que la atiendan rápido, que el oxígeno, que hemos ido a super salud y nos ha funcionado, la reflexión, recuerda ayudar a tus padres, recuerda, nunca olvidaré lo que Lupe ha hecho por mi madre, eso nunca se olvida y uno también, intentaré ayudar hasta donde más pueda, quería mostrarles en dónde nos la trasladaron, otra clínica, conozcan señores, los que están afuera, los que viven fuera o los que están afuera, los colombianos, los centroamericanos, los amigos, los latinos, cómo son las clínicas nuestras, pero allá al frente es el centro deportivo nuestro, las canchas panamericanas, y ahí hay fútbol, ahí hay béisbol, ahí hay piscina, ahí hay canchas absolutamente de todo, y hacia allá venimos del norte, del sur, venimos de Popayán, del Ecuador, esta es la autopista, sur oriental, las llamamos así, sur, de allá venimos hacia el norte, que es hacia allá, esta atraviesa toda la ciudad, entonces las personas hoy haciendo deporte, pero aquí tenemos a Doña Eudocia, en la parte posterior, en la parte de atrás es donde está la algarabía, las urgencias, pero mira lo bonita, se llama clínica nuestra, nos la trasladaron anoche a la madrugada acá, bendice señores, les digo yo que no olviden a sus padres, si los tienen vivos, ayúdenlos, trátenlos, apachachenlos, independiente de que hayan sido, lo que hayan sido, quien escuche este mensaje sabrá por qué lo digo, si tu padre ha sido fuerte, o no te quiso, yo enterré al mío, si tu mami fue muy grosera, o te pegó, o te maltrató, pero no los olvides, honra a padre y madre, hoy lunes festivo, ayudándole a Lupita, que tenían que pagar un copago allá, donde estaba, acá, entonces el mensaje de ustedes, no olviden ayudar a padre y madre, ese momento es muy difícil, pero ya es así en la vida, me tocará a mí con mi madre, y todos tengan una grata bendición de parte mía, pero aquí estamos, luchando con la viejita, con la mamá de Lupita, y si ustedes necesitan que yo les ayude aquí, esta es la clínica, para los que no conocen, esta es la clínica nuestra, en la autopista con 39, un abrazo para todos, Dios los bendiga, conozcan la clínica nuestra, un abrazo para todos, Dios los bendiga.